Tres cosas que la Virgen María no es. La Virgen María no es la Madre de Dios. Ella es la Madre de la Humanidad del Señor Jesús. Número dos, la Virgen María no es una intercesora entre Dios y los hombres. El único intercesor entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Y número tres, la Virgen María no es para venerarla. Ella no es una divinidad. El Señor Jesús le dijo al diablo, al Señor tu Dios, solo a Él servirás y solo a Él adorarás. No se le puede brindar adoración a la Virgen María ni a ningún santo. Solo Dios es digno de adoración.